Esta reunión hoy tiene mucho significado. Son 88 años de vida de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Concepción. Los obstáculos han sido varios, sobre todo en los últimos tres años. La pandemia y antes estas imágenes. El estallido social transformó las vitrinas de vidrio en metal que continúan hasta hoy. ¿Es tiempo o no de quitar el blindaje? Nosotros hemos conversado con todos los asociados, hemos conversado con el directorio de la Cámara y no estamos en condiciones todavía de desblindarnos. El tema de seguridad todavía nos complica, el tema de la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar en las fechas que vienen ahora por delante, por lo tanto no nos queremos arriesgar. Y es que el temor pasa básicamente porque podrían haber manifestaciones por la opción a prueba o rechazo antes del plebiscito de salida. Los comerciantes presentes en la ceremonia coinciden con su presidenta que aún no es tiempo de eliminar el blindaje. Nosotros como local obviamente estamos súper preocupados por lo que viene o lo que puede venir, no estamos indiferentes a eso. Después del estallido social y la pandemia nunca hemos vuelto a trabajar tranquilos. Todavía existe esa preocupación importante y sobre todo para nuestros usuarios, que nosotros tenemos usuarios niños que se van a atender embarazadas, que para ellos es súper complejo ingresar a un lugar que esté lleno de manifestaciones. Y es que el comercio se ha vuelto a levantar porque la pandemia lo tuvo cerrado durante varios meses. Mantener la cortina arriba o abajo no da lo mismo. El comercio tiene un importante rol en la economía. El comercio en general en la región del Bío Bío es el sector económico que más genera empleo, ya es decir que genera más puestos de trabajo. Pero también es importante señalar que el comercio se mueve en cómo se van moviendo otros sectores de la economía. Y otra de las batallas de la Cámara es contra el comercio ilegal. La ministra Sitches en la zona comentó que la medida en el centro penquista ha sido positiva y podría replicarse incluso en otras regiones. Este esfuerzo que hoy día damos cuenta desde la región del Bío Bío, desde la comuna de Concepción, también la queremos replicar en distintas regiones de nuestro país. Medida de copamiento en las últimas semanas, que habrían incrementado las ventas en un 15% en locales establecidos. Acción que desde el gremio debería permanecer y ampliarse a las calles aledañas al casco histórico.